¿Con qué derechos se mete usted en mi vida? ¿Y qué derechos tienes tú a destruir la vida de los demás? Mire, esto es problema entre marido y mujer. Lo demás sobran. ¿Ah, sí? Pues me vas a encontrar a mí cada vez que te acerques a gusto o a alguna de sus hermanas. ¿Sí? ¿De qué? Yo no tengo por qué presentarme ante ti. Simplemente soy un hombre que no admite la injusticia. ¡Punto! Yo no me como este cuento. No importa lo que tú pienses. No te acepto que sigas más en esta habitación. ¡Fuera de aquí! ¡Fuéltenme! ¡Óyeme bien, mujer barata! ¡Nunca más! Mientras yo tenga vida te vas a burlar de Augusto. ¿Entendiste? ¡Puérdeme! Quiero lejos de la vida de Augusto. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuéltenme! ¡Fuéltenme! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Fueltenme! ¡Aquí, pero no te sigas para regresar! ¡Aquí, pero yo voy a quejar con el revés que ahorita el hospital y no voy a descansar hasta que lo voces! ¡Haz lo que quieras! Pero no voy a seguir permitiendo que pisotees el buen nombre de estas amigas. ¡Voy a averiguar tu nombre! ¿Por qué le importa tanto a Augusto y sus hermanas? ¿Por qué? ¡Fuera! No, 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 no Esa mujer, esa mujer es una desvergonzada, hijo Vení a pagarte de esta manera después de todo lo que tú le diste Esa mujer es una basura asquerosa Y te la voy a quitar de encima, cuentas, veces sea necesario Porque no voy a permitir que te ensucie, hijo No lo voy a permitir ¿Dónde está Bárbara? ¿Qué has oído de tu hermana? No sé ¿Por qué? Porque por allá anda la abogadita de Santiago Buscándola Que quiera hablar con ella ¿Cómo es la cosa? Como estás oyendo La abogadita es a la tal Pérez Rila Anda buscando a tu hermana para hablar con ella Oye Jairo Esto es lo único que prueba Que a Santiago sí le dieron un golpe en la espalda Y por eso él no pudo sostener al señor Estrada Y ocurrió la caída Sí doctora, pero es que ese golpe se lo pudieron haber dado antes En cualquier otro lugar, no sé Justamente eso que te está diciendo Es lo que nosotros tenemos que evitar Que nos descalifiquen esa prueba Pero eso va a ser bien difícil doctora Mire, en la inspección que usted pidió En la escena del crimen Bueno, ahí no se encontró nada, nada Es más, allá hay como no palos, tubos Pero nada, todo de esa forma Mire, aquí está Mire, dame Ay Jairo Jairo Bárbara Solís Bárbara Solís Esa es la persona que nos va a ayudar Que tuvieran un teléfono Una dirección donde localizarla Aníbal Necesito saber de Bárbara No la has visto, has hablado con ella Estás demasiado nerviosa No, no, yo estoy bien mamá Necesito saber de Bárbara Siéntate hijo Pero mamá Por favor, siéntate Siéntate Bárbara estuvo aquí Habló conmigo Bárbara me contó todo lo que pasó Aníbal ¿Lo que pasó de qué? Todo Bárbara me contó todo lo que dio la construcción Mamá, Bárbara Bárbara no está bien Andá inventando cosas por ahí Aníbal Aníbal Es verdad Aníbal, por favor Mírame a los ojos Aníbal, por favor Es verdad lo que Bárbara me dijo ¿Es cierto? Sí No lo pude evitar Son demasiadas cosas ya mamá Todas las desgracias de esta familia Se le haremos a Santiago Por su culpa mi papá me enterró vivo en esta selva Y mi hermana casi se quita la vida Hijo, pero Hijo ¿Tú te das cuenta del significado de lo que hiciste, hijo? Eso es algo muy grave Muy grave, hijo Muy grave Mamá Hijo, por favor Hijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué esta locura de vida que llevamos? No es culpa de eso ¿Por qué hago, mamá? Es que entró en esta selva Todo se arrumbó Pero Pero quédate tranquila Porque Porque a mí nadie me vio ¿Entiendes? Nadie sabe que yo estaba ahí Bueno, excepto Bárbara Pero Bárbara está muy mal Muy mal ¿Qué te dijo? Yo no sé Yo no sé ¿Qué va a hacer, Bárbara? Habla con ella Dile que no diga nada ¿Sí? Ella no se puede poner en contra de su propia familia Yo le pedí que callara Porque tú eres su hermano Pero te confieso que yo no sé ¿Qué va a hacer, Bárbara? Ella está muy Muy desahogada Muy Muy herida Ella es capaz de hacer cualquier cosa, hijo Cualquier cosa, Aníbal ¿Qué hago? Bárbara Aurora Ven, un poquito de compota Un poquito de compota Ahí, esas galletas no son sables Un poquito de compota Ven, dame la galleta Alicia, deja el teléfono Un poquito, hija Silvia, ya No quieren comer Ay, que no han comido nada en todo el día No, pero déjala Déjala que jueguen Por lo menos ya Pueden estar tranquilas Si sabes qué es lo que está pasando Y si Margarita estaba mintiendo Bueno, no, sería la primera vez Bueno, a lo mejor lo hizo para sufrir Ella no es de las que pierde el tiempo, Beatriz Esas son ellas Yo a ver No, no, no Agárrenos a las niñas Yo abro Buenas Como lo prometí desde Euda Vine a que me entreguen en mi casa Pues vas a tener que arrancarnos de aquí, Margarita Porque de nuestra casa no nos saca nadie No, 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 pero para esto no es lugar para ti Es que te veo aquí Me parece mentira Pero no lo es Es absolutamente cierto Mi vida se ha convertido en este infierno Santiago Te han tratado bien Estás bien No te han hecho daño Más me duele lo que está pasando allá afuera Y la impotencia de no poder hacer nada Sí, yo estoy enterada de todo Una pesadilla Sí A ver Álvaro, pero no, no, no hay que venir Esto te hace más daño Y tú no, tú no eres mujer para estar en este lugar Yo ya no soy la misma mujer de antes La misma mujer débil de antes La vida me ha Me ha hecho pagar de la forma más dura posible No lo parece Bárbara Usted es una gran mujer Y Yo Lamento Tú a verte No Tú no tienes nada que lamentar Lo que vivimos Lo que pasó Eso quedó atrás Yo ahora lo quiero recordar Como algo Como los momentos más hermosos de mi vida Bárbara Es la verdad Tranquila Ahora lo importante es que trates de De ser feliz Eso es lo más importante No puedo Dios mío Tú estás aquí encerrado Y me deseas mi bien Bárbara Tú mereces lo mejor Ojalá encuentres un hombre Que Que se dé cuenta de la clase de mujer que eres Y te haga feliz Pero bueno Tranquila Ay, Santiago Si supieras Es que no es gusto Que estés encerrado aquí Esta es la injusticia más grande del mundo Santiago Yo sé que tú no tienes la culpa De lo que pasó Yo lo sé No vamos a salir de esta casa Margarita Así que te devuelves Por donde mismo viniste Bueno Eso díselo al senador perfecto Que viene conmigo ¿Tienes la mujer? Mire, ¿tienes la mujer? ¿Por qué? Entra ¿Viste a mi casa, ah? Es mejor que se controle, señora Yo soy la máxima autoridad de esta parroquia Y vengo aquí a hacer cumplir las leyes ¿De qué leyes no está hablando? Esta casa es nuestra Además, la ley no puede favorecer A la culpable de la desgracia de mi hermano No sé de qué usted está hablando, señora Esa mujer que está sudada Es la culpable de destruirlo a mi hermano Sí Y ahora se la quiere dar De la mujer digna Que tiene derechos ¿Por qué no la pregunta dónde estaba Cuando mi hermano sufrió el accidente, ah? Yo no tengo que ver nada con eso Yo solo vengo aquí a cumplir la orden de un tribunal Para entregarle la casa a la señora Margarita Estrada Pues no Esta casa es de mi padre Nadie nos saca de mí Señora, no insista Usted sabe muy bien que la casa El documento de propiedad está en nombre de Augusto Estrada Y bueno, en su ausencia Es su esposa quien debe tomar posesión de todos los bienes Incluyendo este inmueble ¿Y por qué usted habla como si mi hermano estuviera ausente? Ah, como si él estuviera muerto Ese es tu juego, Margarita Por eso estás vestida de luto Para ensayar la muerte de mi hermano Qué desgraciada eres Para que todo el mundo te vea como una viuda triste Pantil, lista, por favor Aquí los señales saben perfectamente Que mi esposo está en estado de coma Eso no tiene nada que ver Pues sí tiene que ver, Margarita Y mucho Porque tú te estás aprovechando de la situación Para quitar